El nombre de Dios El nombre de Dios Eh... pues vamos para allá yo quiero repasarles la... los 25 ¿quién se lo sabe? ¿tú te lo sabes? los 25 ¿tú también? más o menos tú sí, ¿no? eh... y no más ok porque es sin orden ok ok lo tenemos acá acá a ver, ustedes saben que la veintena es el mito básico, la veintena recibe el nombre, y esto repaso para algunos, el nombre de la veintena de veinte signos así abstractos teóricos, ¿cómo se llama? es el Chupovali no, el Chupovali es el calendario porque el Chupovali es de 50 años entonces es calendario la veintena, ¿cómo se llama? Sempuali y la veintena tiene una estructura interna en cuartos y estos cuartos determinan ¿qué cosa? ¿qué mecanismo de calendario? un mecanismo básico, un mecanismo fundamental de calendario, pero además paradójicamente poco conocido a ver, los cuartos de la veintena se deben a un mecanismo ¿cuál es este? no los cuartos cada cuartos tiene por supuesto cinco partes a ver, vamos a empezar contigo ¿cómo se llama? Zipatli Zipatli ¿qué significa? Caimán ¿Caimán cómo se dice en agua? Acuespali Caimán se dice Acuespali lo más parecido a Zipatli es el pez sierra que se llama Azipatli ¿bien? pero definitivamente la palabra Zipatli no es nombre de Caimán es importante remachar esto puesto que ese primer signo no se llama Acuespali ni siquiera se llama Azipatli se llama Zipatli y si buscan en lenguas paralelas o en culturas paralelas a las de Mesoamérica van a encontrar también ese primer signo y van a encontrar que no se llama Caimán por ejemplo en Maya no se llama Can se llama Imich entonces cuando quieran saber qué significa un signo no tienen que quedarse centrados en una cultura sino compararlos porque finalmente ese signo es propiedad de todas las culturas del área no de una sola ¿bien? Zipatli se traduce correctamente como dragón puesto que el Zipatli es una criatura mítica no existe realmente el Caimán si existe realmente el Zipatli es una criatura mítica que tiene que funcionar dentro de la cosmovisión mesoamericana Zipatli tiene una función sostener el universo pero además como sostiene el universo media entre los planos de la realidad por eso tiene los atributos de un animal submarino de hecho es el fondo del agua tiene los atributos de la tierra también su lomo es la tierra por eso no tiene mandíbula inferior eso significa que solo tiene lado de arriba de ahí que su signo sea la mandíbula superior eso se ha dado cuenta ¿te han acuerdado? tiene además los atributos del aire ¿en qué se nota eso? en que posee plumas el Zipatli tiene plumas no es simplemente un reptil es un reptil pájaro pero además tiene atributos del fuego del cielo ¿en qué se nota? si recuerdan al Zipatli diversas representaciones van a ver que de su boca sale algo ¿qué sale? hubo generalmente en los códices nahuamistecas y en la zona maya directamente fue donde Zipatli tiene la representación de los cuatro elementos congregados y por eso es por eso que le da origen al calentro el Zipatli es lo mismo que los semitas llaman el Zabat el Zabat de hecho tiene la misma raíz Zab que le da nombre al Zipat o lo mismo entre los egipcios son los camitas le llaman Zipat al mismo dragón y es siempre el origen de su ciclo se llaman semana veintena como tú le quieras llamar docena de días el origen es un dragón el origen del ciclo de tiempo es un dragón ¿por qué? en alquimia eso está perfectamente deslindado la alquimia es un lenguaje aquí conocemos el lenguaje alquímico europeo también existe en China en la India incluso en Mesoamérica y en el lenguaje alquímico el origen y fin de las cosas de un dragón ¿por qué? porque el dragón representa la síntesis de todo todo nace de una síntesis y todo se sintetiza al final entonces ahora bien ocasionalmente Zipat es representado como un caimán o como un pez o como una lagartija o hasta como una serpiente ocasionalmente pero no hay que restringir la totalidad de significados de ese primer signo a una de sus ocasionales representaciones es por eso que los mexicas con toda deliberación por los pueblos de habla náhuatl no le llamaron a pues pali a ese signo de hecho cuando los cronistas se encontraron con esa palabra esa es una palabra arcaica de hecho no es del náhuatl común es una palabra del proto náhuatl de modo que los cronistas trataron de interpretarla y no encontraron cómo algunos pensaron que el sí de Zipati viene de C del número uno bueno si es el primero ese sí debe ser C pero no no es C sí y además no puede simplemente leerse C o sí el par que significa ¿ves? en fin que cuando estudien los signos de la veintena tienen que tener en cuenta que la veintena no la inventaron los mexicas no la inventaron los náhuatl no la inventaron los mayas ni siquiera los olmecas ya existían cuando llegaron los olmecas por lo tanto la veintena tiene contenidos tiene significados que son que van más allá del arco pero muchísimo más allá son significados generales es más la veintena que vamos a ver aquí según detectó Humboldt y después otros investigadores particularmente Michael Cole esa veintena mesoamericana es prácticamente la misma que aparece en China en Indonesia en la India y en todo un conjunto de culturas del Pacífico y también del norte de Asia porque finalmente la veintena del norte de Asia porque finalmente la veintena en su origen ya estaba presente cuando los pueblos pasaron de Asia a América quizás no era de 20 términos por ejemplo esa misma veintena en China tiene 12 términos pero los animales que salen tienen el mismo orden que acá son menos pero tienen el mismo orden y eso no puede ser casual si fuera casual sería muy difícil de explicar es una casualidad demasiado rara primero hay un felino después hay un águila y etc entonces en otras palabras cuando estudien estas cuestiones calendarias yo les juro que se salgan de ideas prejuiciadas como esa idea de que los griegos tenían dragones los chinos tenían dragones los vintúes tenían dragones los africanos tenían dragones pero los americanos no tienen dragones alguien me explica por qué eso es un prejuicio racial eso se llama discriminación todos los pueblos por supuesto han tenido un concepto equivalente a dragones le llamen ¿cómo le llaman? decir que el dragón únicamente chino es desconocer que la palabra dragón es de origen griego puedo decir que dragón es griego es desconocer que los chinos le dan lo mismo le llaman lun ¿ve? aquí le llamaban sip en el caribe está el mismo dragón con la misma raíz sip representando la misma cosa y no se lo ha ganado ¿ve? en el sip o sep entonces este mi sugerencia olviden lo que han aprendido del calendario por ahí porque hay una cantidad gozada en este momento circulando a nombre del calendario pero el principal concepto calendario no lo van a encontrar en ningún grupo de tradición ese concepto se llama cargador clamene dejó volúmenes enteros escritos por parte de los cronistas tanto nativos como españoles es el concepto central con varios nombres en varias lenguas mesoamericanas y no lo van a encontrar por ahí si ese concepto no aparece eso significa que todo lo demás sobre el calendario es cuento porque esa es la base y lo vamos a ver ahora la división en cuatro partes responde al concepto de cargador ¿qué significa ese concepto? que se dice en agua tramene tramene cargador ¿qué significa el cargador dentro de la visión calendaria pero de la composición en general es un concepto fundamental si van a la zona maya a los santuarios nahuas al museo a donde quiera que vayan van a ver una figura que está cargando es una imagen que se llama técnicamente un atlas que está cargando esa la van a ver donde quiera no distingo pero es una figura que carga puede ser una persona que carga algo o puede ser una serpiente emplumada cuya cola generalmente carga el techo ese concepto de cargador lo van a encontrar en la teología con el nombre de Tezcatlipoca que son los cuadros de Tezcatlipoca los cargadores los sostenedores del mundo los mayas le llamaban baka que quiere decir columna o bastón y en el calendario le llamaban kush ha así que en maya el cargador se llama kush ha es decir cargador del año bien no quiero ser demasiado crítico pero quiero decir que la ausencia de este concepto en las explicaciones que va a encontrar por ahí sobre el calendario es reveladora eso significa cuando le digan no si Patrick quiere decir cocodrilo mándalo a estudiar nahuatl sobra diccionario para a ver como se dice cocodrilo en nahuatl sobra diccionario este segundo signo como se llama el que significa el nahuatl viento el tercero cali cali traduccion a ver casa cuarto coespali a ver bien pronunciado las palabras de nahuatl son ya coespali y el otro coa después de coa compiere miquizli miquizli que se escribe como un cráneo o de esta manera básicamente significa la división después miquizli masatl los cuerpos del venado después sosli las orejas del conejo luego atl agua después isquitli la boca del perro recuerden si quieren pueden hacer más completo luego osomatli u osomatli si dicen osomatli no olviden pronunciarlo con saldillo osomatli nunca osomatli no eso no es posible en nahuatl por esto que en nahuatl una raíz que termina en vocal no quiere tli en nahuatl más igual a tolia en nahuatl antiguo y el que sobrevivió hasta hoy se dice osomatli en nahuatl clásico se dice osomatli da igual y es un monito sin nahuatl clásico sin nahuatl clásico sin nahuatl clásico sin nahuatl clásico porque se elimina que tal se elimina el apóstol el nahuatl clásico tiene nahuatl este malinali que quiere decir hierba torcida de hecho malina quiere decir torcer no hierba hierba se dice chingües así que el malinali quiere decir la torsión por excelencia una soga una cuerda algo de hierba torcida ahora bien esto es solo un símbolo de ahí deriva el verbo malacachoa malacachoa que quiere decir mirar en algo no sí este esa raíz mal que en su origen quiere decir algo blando muelle y en agua se comete mil entonces la oración mal que es arcaica al que es el sentido secundario que se vuelve primario de torcer de la multa pues bien este quiero decir que malinali es emblema de lujerías lo torcido o la cuerda torcida o la planta torcida por excelencia ¿cuál es? las plantas alucinantes aunque parezca raro pero los mesoamericanos no tenían mucha condescendencia con las plantas alucinantes esos eran los chamanes los nahuales pero la cultura en general no lo veía muy bien de modo que voy a encontrar muchos parámetros hablando mal de las plantas alucinantes y este era el signo de ellas son los que no están prohibidos como que los otros después viene arcaica luego ocelo luego cuautlín cuautlín vamos a tratar de dibujar el hábito bueno cuautlín 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 es un gran ojo ¿le sigue? ojo límico ojo límico si porque el buitre lo ve todo entonces su signo es el ojo o la cabeza del buitre pero con un ojo este los mechicas en particular a este signo no le llamaban buitre no le llamaban cuautlín ¿cómo le llamaban? los mechicas en particular le llamaban de otra manera te meto aquí metate mano de mortero era el nombre que le daban los mechicas ¿alabe? alabe no al signo al signo el signo de metate el hecho de que eso se haya perdido es otra de esas señales que uno debe tener en cuenta hasta el siglo XVI le llamaban mano de mortero hay variantes en los nombres que le dan los los diferentes pueblos pero en el fondo es la misma estructura y las variantes se pueden entender porque son a veces aplicaciones secundarias del concepto principal este luego viene texpa que quiere decir cuchillo de Pedro Hernández es el cuchillo grande ¿sigue? que agua se dibuja así